Hola amigos de Ciudad Victoria, les saluda René García, la voz de Vegeta y muchos más Amigos del Café de Retro 64, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy les tengo una mega sorpresa que incluye a nuestros amigos de Chaneque, al señor René García y a la bella colaboración que se aventaron para traernos los tenis, sneakers o zapatos, o como les quieran decir de la edición especial del señor René García llamadas El Príncipe y no es el príncipe de la canción, puesto que ese es José José Es el príncipe de todos los Saiyajins Entonces, sin más preámbulo, como ven, si descubrimos les hice un especial de Chaneque, llamados El Príncipe Estaba esperando, este momento, siempre lo esperé Comenzamos